Yo sé que tú me engañaste Tengo un corazón de la cena No sé ni si la ves o no sale Me asiento en un carácter y yo No me asiento en un carácter y yo No me asiento en un carácter Y no me asiento en un carácter Digo tú me asiento en un carácter No sé por qué me quedo en la piedra, que la lengua es mi puñera, y la culpa se ríe, por qué me quedo en los barcelares. No sé por qué me quedo en la piedra, que la lengua es mi puñera, y la culpa se ríe, por qué me quedo en la piedra, que la lengua es mi puñera, y la culpa se ríe, por qué me quedo en los barcelares. ¿Cómo se llama Dios? ¿Sabes tú? ¿Sabes mi hija de mi vida? ¿Qué me haría todo lo que pensé? ¿Cómo que yo sufrí en el sol? Hoy yo te siento tan triste, y eso no es tu malo, porque yo quiero llorarte, que no se me hable. Yo solo quiero ser un poder, a conseguir en ti amor, los sentidos de mañana, tu mar de sol, los sentidos de mañana, tu mar de sol. Y ahí lo tengo así, tu sabor, porque, 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 porque. Y no hay. Tú quieres tu terminar, mirándote a ver tu amor, pero como te puedo. Tú eres conmigo, me has enamorado, y de ese hombre que tú querías, que ya no te da por mí. Tú eres conmigo, me has enamorado, y de ese hombre que tú querías, que ya no te da por mí. Tú eres conmigo, me has enamorado, y de ese hombre que tú querías, que ya no te da por mí. Tú eres conmigo, me has enamorado, y de ese hombre que tú querías, que ya no te da por mí. ¡Ey! ¡No! ¡Mirad! ¡Cuatro paredes a ser nuestro medio ¡Cuatro dorados y todos sus vidas! ¡No! ¡No! ¡Un chino a trovar el paredes a ser nuestro medio Pena, es lo que siento en mi alma Porque te amo a lo entiende Y me hace caer en el campo Mamá, mi amor, si no mueres con un cuado Si aquí te lo pido Pero si eres tú de mí Y el año que fue tu nombre en tu vida Te ha adaptado en un peligro Y el año que fue tu nombre en tu vida Te ha adaptado en un peligro Te ha adaptado en un peligro Y el año que fue tu nombre en tu vida Te ha adaptado en un peligro Y el año que fue tu longo y Si pensamos que a nadie ganar Que la muerte se va de lo muerto Y por eso no hay que amar Nadie sabe cuando el amor se quiere Y por eso yo te amé Y te aprendí todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy lleno de todo mi cariño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas a querer Como yo te he sufrido dos Y de nunca olvidemos Los besos generando La tristeza de este amor Porque nunca hemos sufrido No entendemos Que el amor Es como en la boca del río Que se va Que se va Que se va Y aquí estoy lleno de todo mi cariño Y aquí estoy lleno de todo mi cariño Y aquí estoy lleno de todo mi cariño A lo que estoy tomando, muriendo en el mismo donde se consume la amargura de este amor Cúbreme en este mundo, río, frío Cúbreme en este mundo, río, frío Ay carne, vencida, ¿por qué tú me dijiste? Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste Ay, carmencita, por qué no me naste Yo prefiero morir, amor, amor, si me olvidaste Ay, compadrito, seguimos juntos, machetita Cuando volverá ese cariño, ese cariño se agredió Tantos meses no he vivido, tu primera vez Paso los días pensando, pensando a tu querer Donde estés que no regresas, te quiero volver a ver Ay, carmencita, por qué no me naste Vuelve, vuelve, por favor, mire que te necesito Yo no amo tus días, nada, así que no me gustan Ay, carmencita, por qué no me gustan ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Señoras buenas noches a todos ustedes, muy buenas noches Voy a brindar por todas las mujeres del mundo Todas las mujeres del mundo, o sea, no se rullo, los hombres que ayudan los hombres también Sí, gotcha, 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 gotcha Visto que decidí algo, que no te voy a hallar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cualquier pobre duda, estoy teniendo el fin Y si no buscas a ella, que no juegas un juro Y no conozco la primera, que te lleve el lenguazo a tu infinito Que me harás enseñado por verdadero, tu presencia se demora en el silencio Y si no buscas la primera, que me lleve el lenguazo a tu preso Que me harás enseñado por verdadero, y que se utiliza su maniaba en el silencio No, no me lo siento, no me lo siento No me lo siento No me lo siento, me voy de ti Cazada estoy Que me harás un amor Que me harás enseñado por ti Y no me lo siento No me lo siento ¡Y ya de vos! Me voy de ti Cazada estoy De la vida, de la vida, de la vida Que el día de hoy, de ser feliz La vida, de la vida, de la enfermedad Por lo que hace tiempo, no podrás despertarte Por llevar a dos días, su aparición Y yo se puedo restringirte, por lo que fui tu prisionero en la batalla El extrañista, el placer, no lo pensé hasta que nunca nos desear Y yo se puedo restringirte, por lo que fui tu prisionero en la batalla El extrañista, el placer, no lo pensé hasta que nunca nos despegue Y yo se puedo restringirte, por lo que fui tu prisionero en la batalla El extrañista, el placer, no lo pensé hasta que nunca nos despegue Y yo se puedo restringirte, por lo que fui tu prisionero en la batalla Muchas gracias Pero puedes retudirte, por lo que fui tu prisionero en la batalla ¡Gracias! 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 El saludo sea para mi pala de hoy y un ángel a la calle en el pasado de la vida. Y perfecto. Andando a la Robin, su noche quiero representar a todos en la casa. El saludo sea para mi pala de hoy. 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 Y perfecto. El saludo sea para mi pala de hoy. 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 Música 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 que te viste con el amor que tú me acabas que la vida que extraña la vida que se dorme en tu alma a la tarde el dolor de la sol una realidad y son los buenos que me haces que con el amor de eso que te viste con el amor que te crees que te viste que te viste así que te crees como un perro haciendo el sexo ayer que te viste con el amor luchando por levantarte el dolor de la muerte que te viste en el cuerpo que te viste con el amor con el amor que te viste 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermano por su cariño! ¡Damos los tragos! ¡Damos los bien esta noche! ¡Gracias! 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 C ... ... ... ... ... Tenemos que hacer una baña, aquí te van a caer, ¿no? Eso es lo que no te vale. Es una rumba de nosotros. Eso era un cantito, ¿verdad? Pobre José Luis. Nosotros fuimos, estamos por esto viejo. El tiempo pasa. Pasa muchísimo. Dice. No. 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 Hey, dile, que yo lo que no quieres, que quieres otro hombre, que cuando se muere, te sufriré. Que cuando me adores, que soy tu y mi amor, estamos a solos, que no vuelva, que no te resumía, es que no lo deseo, que no te venía. Dile, que yo lo que no quieres, que no quieres, que no quieres otro hombre, que cuando se muere, te sufriré, te sufriré, te sufriré, te sufriré, te sufriré, te sufriré. Dile, que yo lo que no quiero, que no te resumía, te sufriré, te sufriré, te sufriré, te sufriré, te sufriré. Dile, que yo lo que no quiero, que no te resumía, te sufriré, te sufriré. Dile, que yo lo que no quiero, 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 que no quiero. De la vuelta, de la vida es mía, es el color sexo que me haría. Dime, el Dios es el de tu sesgera, que todo es mi alma, y la vida es mi alma, y la vida es mi alma. Y la vida es mi joven, que hace una vida a tu cuerpo, sin tu alma no controla, sin oración de los brazos de tus besos. Y siente con el h��고, y el gato es mi flor, entre mis piernas, si soy un asado, tengo algo más glasses de energía hoy. 3 4 4 4 5 6 7 7 8 8 10 10 11 El sol del cielo, saliendo me fue en mi amor Mi amigo, y te crees que me gusta la vida La oportunidad con su tiempo, yo sabía que te beso Matando fuerte, ¿verdad? ¿Y cómo dice? ¡Mala! ¡Muy mala! Así me gusta, así me gusta ¡Mala! 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 ¡Vamos! 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 Voy a partir y sentar a que resulte intervisto que hay una vez encerrada que se nos rodea a esta situación. Te veo a tu sol y te veo que está bien, no me puede vivir y te voy. ¡Vamos! 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 ¿Qué puede ser amada por esa guía? ¿Qué cosa hay que mirarían por la energía? ¿Por qué me encierraron como yo caía? ¿Y sólo que te unió por toda la vida? ¿Qué puede ser amada por la energía? ¿Qué puede ser amada por la energía? ¿Qué es la guitarra? 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 ¿Qué es la guitarra?